Muy pero que muy buenas banda hermosa, ¿cómo están? Yo soy Maranto, este es nuestro canal bandita de mi vida Y en el día de hoy voy a revisar la cuenta de un youtuber star, loco Voy a revisar la cuenta de un youtuber que, para el que no sepa, tiene como el verificado en Roblox De que es un youtuber star, que es una estrella, que el tipo este, básicamente, sube contenido de Roblox hace muchísimo tiempo Y Roblox lo premió dándole incluso un icono especial cuando vos entras al juego Así que le voy a revisar la cuenta, voy a ver qué juego juega Obviamente le vamos a ver la cuenta de Blockfruit también como la tiene, porque me dijo que también juega a Blockfruit Así que vamos a ver qué tal está esta cuentita, gente Y vamos a ver si entramos a Blockfruit y la gente, solo porque yo tenga el iconito de youtuber star Me quiere pepear, me quiere matar o simplemente me quieren cholulear, piden fotos y demás Vamos a ver qué tan piola está tener el icono de youtuber star Antes de decirle más cosas, quiero agradecerles de corazón por darle like a los videos Y por comentar, porque gracias a ustedes YouTube sí me recomendó los últimos videos Ya que comentaron, le dieron like, así que les agradecería que puedan hacer eso en todos los videos Obviamente a los que me bancan, es un bajón tener que pedirlo, pero es la única forma que YouTube te recomiende Así que gracias, gente, a los que comentan, a los que dejan like Y estoy en directito en este momento en la plataforma morada para seguir con la serie de Noob2Pro solo a ruleta Así que, gente, los espero ahí Dicho esto, vamos para la cuenta ya, guacho Amigo, hice larguísima la intro Bueno, estamos adentro del juego Esta persona es main en Anime Souls Me dijo que actualmente a lo que más viciado está es Anime Souls Se llama Emperador Maxi Oficial Muchos lo conocerán en mi canal Otros no, pueden ir a buscarlo en YouTube Sube contenido todos los días Así es su canal, Emperador Maxi Así que, si lo quieren ver, lo van, lo buscan al Maxi Y bueno, vamos a ver la cuenta Vamos a ver estos tres juegos, gente Me interesa ver estos tres juegos Vamos a arrancar por Blockfruit Me voy a meter a su cuentita de Blockfruit Y vamos a ver qué tiene Tremenda intro hice, ¿no? Como un minuto y medio de introducción Estamos robando, gente Hoy se come Bueno, la facha que tiene este vago, ¿eh? Miren la facha que tiene este tipo Es 2.403 O sea que no completó todavía el level máximo Tiene 10 minutos de code Así que vamos a tratar de ver rápidamente qué tiene No, miren las espadas Tiene 4 Tiene 5 espadas No juega mucho Blockfruit No juega mucho Blockfruit Si bien su cuenta está cada vez maxiada Solo ha hecho level Pero me contó que Blockfruit no lo sabe jugar muy bien Tiene varios ítems Tiene varios ítems Pero él varias veces me dijo que tenía ganas de subir contenido de Blockfruit Así que capaz que tenemos un nuevo YouTuber de Blockfruit en cualquier momento Sí sé que sube códigos y demás Miren, miren, miren el loguito Se ve re bonito, gente ¿Ven? Este es el logo que les decía Ah, lo estoy tapando con la cámara Esperen un segundo Ahora sí, guacho Este es el logo, ¿ven? Es como una estrella Como una estrella Como un meteorito de estrella Y está re god Vamos a ver si alguien me dice algo Solo por tener ese meteorito acá Aunque bueno Justo tenés que estar mirando esta parte No creo que la gente esté mirando esa parte todo el tiempo Tiene muy pocos ítems Se cae a pedazos Frutas También muy poquitas Pero bueno La verdad la cuenta de Blockfruit no tiene mucho No tiene muchísimo Tiene la Yoru Obviamente debe tener todos los game pass A ver Emperador Maxi no humilde A ver Emperador Maxi no humilde Emperador Maxi no humilde Comprar Lo tiene Comprar Ah no, esto es un reembolso Comprar Lo tiene Comprar Lo tiene Si tiene el Fruit Notify Y tiene solo estas frutas Es para matarlo A ver Tiene la Yoru Si tiene este game pass Gente Si tiene este game pass Y no juega Es terrible 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 Garca amigo No puede ser emperador Que no juegues Blockfruit Y te hayas comprado esto Tengo miedo Ay menos mala amigo Imaginate que se lo había comprado Bro Imaginate que se lo había comprado La skin está re god Y las estadísticas Utiliza fruta Bien Bueno Le falta subir 47 niveles Y conseguir básicamente Todos los ítems del juego Todas las espadas Y todas las armas Básicamente le falta hacer todo Pero bueno Ya verá él Si quiere subir contenido Literal Esta cuenta está virgen Puede subir contenido Y consiguiendo Absolutamente todos los ítems De Blockfruit Así que emperador Ya sabes Pa mira Te estoy tirando un consejo Y todo Rey Voy a ir a ver sus otras cuentas Porque sé que hay En otros juegos Donde está súper chetado Y me interesa mucho Por ejemplo Otro juego de anime Que vamos ahora Ah bueno gente Miren como tiene la cuenta De anime soul Este tipo Por favor Que le pasa Cuál es su problema Cuál es su motherfucking Problema 24 horas de pociones En todo Tiene 24 horas De pociones En todo Pero que le pasa Pero que le pasa A este sujeto Ya reclamó Casi todo Mira todos los ítems Que tiene amigo Tiene hasta el último Ítem de Chainsaw No No te puedo creer 80% de Energy Boost Y 40% de Damage Brother No lo Tiene 1000 Pink Runes Amigo 1000 Pink Runes Como puede tener Tantas Pink Runes No me tiene que explicar Como consigue 1000 Pink Runes Que está matando meteoritos Todo el día Como hace para tener Tantas Pink Runes What the fuck 6.8 6.8k 2 secretos God Pero son secretos normales No Si son secretos normales A ver Si si son secretos normales Imagínate que tenía los secretos shiny Me vuelvo loco Son secretos normales Tiene Esto si tiene todos míticos Tiene todos míticos Creo que son los del último mapa Esto ya no A ver No tengo idea Porque yo no tengo el último mapa El de Chainsaw Ah salió un mapa nuevo Se ve que actualizó el Sao De este juego No sabía que había actualizado El Sao Si me parece que es El de este mapa El que tiene A ver O el del mapa anterior Son los míticos shiny A ver O son los de slime Capaz que son los de slime A ver Vamos a ver Son los No Me parece que son los del otro mapa Son los del siguiente mapa Bueno los que sepan Díganme de quien son estos No si son los del otro mapa No son los de acá No son los de acá Son los del mapa de Chainsaw Goda amigo Me gustó mucho Está re picado Lo que si no se Es como hace para tener Tantas cosas Como hace para tener Tantos meteoritos En realidad Eso es lo que no No se Capaz que haciendo raids También te da pociones Perdón Pociones no Sino esto Pero what the fuck Amigo Está rotísimo Está muy muy roto Bueno vamos a entrar A un servidor Donde están sus suscriptores Y les voy a decir Que se suscriban a mi canal Gente me metí A un servidor Donde están sus suscriptores Ahí me están saludando Hola Maxi No soy Maxi Le voy a decir No soy Maxi No soy Maxi Soy Maranto Soy Maranto Estoy Revisando Su cuenta Listo Ya está Aclaramos gente Y ahora voy a ver Si alguno de sus suscriptores Me dice algo Piola onda Onda Maranto Yo soy más fan tuyo Que Maxi Le voy a regalar Le voy a regalar algo Con los Robux De Maxi Si alguien Me dice Que soy mejor Que Maxi Le regalo Robux De la cuenta De Maxi Amigo Miren los fieles Que son los suscriptores De Maxi No Dice uno Tentador Pero no XD Amigos Son muy fieles Los re bancos Ojalá yo tengo Alguien llega a poner eso En mi En mi chat De un server privado Mío Y todos empiezan Pero a quien es El viejo sucio ese Pero por favor Aguante Pedrito Aguante Huaycol Aguante Gato God Aguante Esperador Maxi Aguante Rajo El que sea El que sea Le dirían que si Amigo No puedo creer la fidelidad Los voy a felicitar Amigo Los felicito Los felicito Son muy fieles Tremendo Eh miren Tiene rango youtuber Acá también en el juego Vip 85 de algo 85 de power Es top mundial No está repicado Maxi En este juego Bueno es alto vicio Amigos Alto vicio Este juego El emperador Me encantó Su cuenta de anime souls Voy a ver Voy a ver A que otro juego También visea mucho Voy a despedir a esta gente Bueno acá está La otra lista de juegos De lo que juega Maxi Eh Él era youtuber De anime fighter Eso lo teníamos en común Jugábamos anime fighter Juntos Hace un tiempo Ah mira Jugó One Fruit Simulator También Anime Evolution Eh anime evolution Ah es una copia Pero igual anime evolution Murió gente Tiene solamente 189 personas Jugándolo Anime evolution What the fuck A ver que tan picado Estaba Maxi en anime evolution Bueno Maxi en anime evolution También estaba super Re mil picado Se ve que hizo un Un revert O algo así Wow what the fuck Miren como Como de allí Va re rápido Amigo Está re picadísimo Bro Está super picado Pero claro Evidentemente Lo dejó de jugar Evidentemente Lo dejó de jugar A este juego Eh Como todo el mundo Claro No miren todos los 42 42 niveles Hay Amigo no puedo creer Que este juego Haya muerto De esta manera En un momento Estuvo super de moda Estuvo super de moda Si también está Re picado Maxi En este juego Yo recuerdo De haber visto videos De él De cuando lo empecé A jugar Y estaba super Super picado Eh Que crack Que crack la verdad Bueno amigos Espero que les haya gustado El video La verdad Nunca había entrado A la cuenta De un youtuber Start Creo Creo que nunca había revisado La cuenta de Maxi Ahora no recuerdo Si en Anime Fighter Capaz que se la revisé En algún momento Cuando hice una serie De revisando cuentas De youtubers Pero no sé si tenía El Start Él en esa época Eh Ahora si lo tiene Es un crack Y bueno gente Espero que les haya gustado El video Ya saben Suscríbanse al canal Si les gustó Y si llegaron hasta acá Recuerden dejar un buen like Que eso me ayuda Para que YouTube Recomiende mis videos Y comentar ahí Que les pareció La cuentita de Emperador Maxi Y no sé si lo conocían Si alguno lo conocían Por favor déjenmelo ahí En los comentarios Y bueno Nos vemos en En Twitch Si quieren Vénganse Estoy en directito Eh Jugando Blockfruit Banda Nos vemos en el próximo Adiós Banda 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 Banda